Hoy estamos aquí, luego de entregar el mercado de Honduras, luego de entregar el mercado de los guandules, estamos aquí hoy entregando el mercado de Villa Consuelo. Con baños dignos, con áreas totalmente en condiciones para un trabajo digno, con abanicos, con todo lo necesario para que las personas puedan trabajar. Y también con el programa de Santo Domingo Emprende, que ya se han otorgado más de 10 préstamos a través de ADOPEN y en esta semana se van a agilizar para que todos los comerciantes de este mercado tengan sus préstamos blando, con garantía de la Alcaldía del Distrito Nacional. Hoy queremos dar las gracias de recibir de manos de la Alcaldía, no sólo el remozamiento y una reinauguración o relanzamiento del mercado. Alcalde, hoy se reconfirma el compromiso que usted ha tenido con el sector de Villa Consuelo de dotar a todas estas familias de una plataforma limpia, segura, confiable, para poder llevar el alimento y el desarrollo a tantas familias que convergen aquí en el mercado de Villa Consuelo. La Alcaldía del Distrito Nacional 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 Gracias.